Derechito el vicio, somos RCCN en esta ocasión venimos a presentarte un Super Mega Unboxing esperado previo a nuestro cumpleaños, previo al Día del Mercenario donde vamos a ver un montón de cartas Pokémon GO Fest, 50 sobres para abrir que nos envió la distribuidora de las cartas Pokémon acá en Argentina que puedes encontrar en todos los kioscos del país así que muchísimas gracias, lo ganamos por un sorteo, pura suerte y ahora vamos a ver qué es lo que nos encontramos si completamos la colección, o si todavía seguiremos yéndonos derechito al vicio antes que nada queríamos agradecer a la distribuidora porque como verán acá tenemos, es una respuesta de la editora Aladino que lo encuentran en Garin y es un paquete completo del correo vamos a abrirlo, a ver cómo nos encontramos todos los sobres uy está potente, todos los sobres de cartas Pokémon GO Fest son 50 sobres más una caja una caja coleccionadora a ver, tenemos acá la cajita coleccionadora abierta por un lado tenemos a ver, un montón de sobres vamos a ir acomodándolos es increíble es el sueño del pibe esto exactamente es realmente el sueño del pibardo tener todos juntos acá tenemos el paquete con las 30 cartas oficiales que nos encontramos en la caja como nosotros ya tenemos el paquete oficial no lo vamos a abrir en esta ocasión pero sí todos los demás sobres los 50 sobres que tenemos de cartas Pokémon GO Fest es tremendo vamos a completar la colección seguramente y si nos falta alguna lo vamos a intercambiar empecemos yéndonos derechito al vicio ahora sí te digo con todos estos papeles que sobran de los sobres te digo empapelás fácilmente tu carpeta empapelás ¿qué puede ser? tu pared puedes tener una pared de Pokémon GO Fest tremendo bueno, tenemos acá por ejemplo cartas rotón, girafari, cherrim, snizzle, cadabra vamos por la segunda ¿en serio vamos a poder grabar los 50 de una? ¿vamos a llegar a hacer 50 sobres en menos de una hora? a menos que sigamos abriendo así todo recontra lentardi claro que sí lo mejor es que dentro de poco a la vuelta de la esquina en acá tenemos a Satu a Galvantula Tangela Mr. Mine Purugli Vigoroth me encantan todas las datas extras que tienen las cartas es genial dentro de poco dentro de poco se viene el Pokémon GO Fest 2021 acá ahora mismo en julio van a haber eventos especiales tanto en México como en España o sea, eventos físicos con lugares donde vas a poder recurrir con incurrir con tus amigos y poder coleccionar los Pokémones más raros pero tenés una entrada para pagar que es unos 5 dólares creo Shiftry, Solrock, Gastrodon, Berrofton, Banet que en sí, 5 dólares en Argentina es una bocha claro que sí pero para lo que son microjuegos con micropagos es como, es casi nada por así decirlo los que juegan al Fortnite en un skin se gastan mucho más va, en varios skins mejor dicho pero sí es un evento virtual que lo van a poder jugar desde cualquier lugar del mundo tenemos Simipur, es un tank Hypno Sidra Electro que es uno de los clásicos posta que capaz tengamos que acelerar el video un poco pero sí posta que Pokémon GO Fest se puede estar jugando ya en cualquier tipo de celular moderno lleva 5 años en el mercado con un montón de actualizaciones bueno, tenemos Ferrotorn de nuevo Gastrodon Solrock tenemos Shiftry un Tile uh, un Tile Garbodor y Simisege y hay varios Pokémones que son difíciles de conseguir o que son eventuales por ejemplo el último evento que se estuvo dando era el de los Slowpox que podías conseguir a Slowbro uy, ¿por qué no lo puedo abrir? bueno podías conseguir a los Slowbro de Alola o la versión original o Slowking que está bastante difícil uh, Agron está tremendo Milotic me encanta Bilurum Masquerain Ninetiles por ejemplo nosotros tuvimos un Ninetiles de Alola pero estamos se nos está dificultando conseguir los Wulpix para tener el Ninetiles común y así pasa con algunos por ejemplo en ciertos horarios en los Nocturnos tenés varios Pokémon que son tipo Fantasma por ejemplo y tenés ciertos lugares específicos uh, Hitmord Stilix Sangus Zepstrica y Clefay Blé tenés varios Pokémon que son tipo Fantasmas a la noche tenés algunos lugares donde tenés a los Pokémon iniciales de diferentes regiones es decir por ejemplo si querés un Blextoys necesitas unos 25 de Squirtle para pasarlo a Wartortle y después 100 más para Belestoy y si querés su poder nuevo necesitas 75 más es decir necesitas 200 en total 200 Squirtles para tenerlo en un Blextoys bien poderoso aunque después vas a necesitar varios más para poder levelearlo que son sus puntos de ataque va sus puntos de poder sería mejor dicho ahora si viene un Wachot un que Wachot un Bivarrel un Marowak un Marowak de Alola un Marowak re Tribunero un Archen que Garchen vamos a ver que más tenemos el total de cartas de Pokémon Go Fest son de 160 Pokémon es decir de toda la gran variedad que tenés van a elegir seguramente los mejores por ejemplo Stoutland no van a estar las prevoluciones tenés a Hariyama Blaziken Amparos es difícil que haya un Torchic pero ya en las colecciones anteriores de cartas de Pokémon Go va Pokémon Go ya Go decía ya tenés a varios de sus prevoluciones aunque el estilo de juego es totalmente diferente y el diseño de las cartas también lo son tenemos más que Rain entas de nuevo uh velo son de nuestros favoritos Scrafty Wissing y Banet Banet está bárbaro por ejemplo a ver qué más nos encontramos bueno Scrafty de nuevo Wissing Banet y acá continúa con Altaria Nocturl como verán en algunos sobres van a ver que no creo que vamos a abrirlos todos por ahora o tal vez sí pero en algunos sobres te vas a encontrar que están repartidos los pokémones numéricamente es decir vas a encontrar cartas del 5 6 7 8 9 y 10 o en otros vas a encontrar del 12 al 17 tenemos Machoke Rotom Girafari Cherim Sneasel ya estamos viendo algunas repetidas así que ya vamos a ir apartándolas uy este está difícil de abrir ¿cuáles son tus pokémones favoritos? eso es muy es muy personal por ejemplo en la primera generación a todos nos encantaba un Rapidash bueno Likiliki Magneton Magneton no creo que alguien tuviese un Magneton favorito pero si todos lo dibujaban porque era divertido dibujar Toxicroc Usib Chinchino un Cappuccino ¿qué pokémon favoritos tenías? por ejemplo de la primera temporada podemos decir que nuestro favorito era Raichu de una por más que el más popular fuese Pikachu por más que el Pikachu Dash no quisiese evolucionar a nosotros nos encantaba la evolución nos encantaba el Raichu tenemos acá Stilix Sanguz Céptrica de nuevo Kefable Flot Cell Scolipid Golduck Durant che para un segundo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 para por sobres cuantas cartas hay esperen que revisamos 5 cartas por sobres y acá llegaron 8 tremenda tremendo 8 cartas en un solo sobre que locura eso si que es buena suerte de la segunda generación nuestro Pokémon favorito dejame ver me parece que era Tiranitar Tiranitar era nuestro favorito Kangaskhan Tauros Peldrum Kingland Kindra Tuznoir Hetmore Infernape Infernape mejor dicho Abomasnow y Sunlash 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 era de nuestros este es el Sunlash Dalola bueno Sunlash nos gustaba tenemos el chavero de Sunlash por ahí en alguna parte y bueno después tenemos entre los favoritos esto ya es re pero re de fanático de Pokémon seguramente saben por qué nos encanta Pokémones como Scyther nos encanta Pokémones como Gardevoir nos encantan bueno Shikstrons tenemos Trot o Trot ¿cómo se pronuncia Trot? Nido King Hitmon League o está buenísimo Starmie si vos jugabas el Pokémon Red o Blue tenías en el gimnasio de lucha un como una especie de frase vieron de esas motivacionales que tienen en los gimnasios así de artes marciales una para Hitmon League y una para Hitmon Chang que vos tenías que elegir cuál de los dos querías estaba bárbara el de Hitmon League es enemigos en todas partes es tremenda frase es tremenda frase para cualquiera que estudia artes marciales aunque también es medio como medio persegator o sea enemigos en todas partes el chabón tenía la alta paranoia bueno Milotic Don Fang Cobalion Arcanine Tangrow y Machan por ejemplo acá en este sobre tenemos 6 cartas en vez de 5 bastante bien una carta extra pero bueno de que se trata que quería decir el autor con eso de enemigos en todas partes eso quiere decir que no tenés que subestimar a nadie que todas las personas son oponentes o sea son oponentes férreos en la vida incluso tus amigos Torterra Ursaring Golem Roserite oh Roserite estaba bárbara aunque necesitas 100 de la preevolución para Roserite para poder evolucionarlo Pokémon Go Fest en board que está difícil y Aggron que ya lo vimos después de los pokémones más recientes el Soran Shield todavía no lo jugamos el XY mejor dicho todavía lo dejamos por la mitad bueno acá tenemos Spiriton Probopass Lantum Ariados Maston Cobalion Empoleon Cobalion está bárbaro por ejemplo ah y recuerden a partir del 17 de este mes ya está el evento donde si te enfrentás a Giovanni creo que te podés conseguir al foco oscuro dentro de Pokémon Go Fest el mes pasado conseguimos a un Zapdos oscuro y tenemos que conseguir unos 100 o 200 200 ¿cómo se dice? ¿semillas? no caramelos caramelos de Zapdos para poder purificarlo encontramos Claydol Swallot Quasire Altaria Noctol Machok la evolución de Machok por ejemplo si no lo encontrás silvestre o en alguno de los gimnasios en una de las incursiones tenés que tener como 90 de sus caramelos para poder evolucionarlo o lo podés intercambiar con un amigo y se te evoluciona por sí solo lo mismo ocurre con Alakazam por ejemplo si tenés a Cadabra intercambialo con otro amigo y va a evolucionar a ver que tenemos por acá Blaziken Harry Llama Stormland Staraptor Criogonal este sí que es un Pokémon bastante rarísimo hay Pokémon que vos decís si este seguro no es el favorito de nadie por ejemplo Wissing a menos que seas muy fanático del equipo Rocket muy fanático de James no creo que sea el favorito de nadie a ver Kangaskhan Tauros Vilum Kringlan bueno este sobre por ejemplo vino solo 4 cartas esto ya me pasó anteriormente entonces todas las cartas extras que encontrás en algún sobre en otras están faltando datazo pero bueno vamos a ver qué nos tocan este o cuántos nos tocan después qué otros Pokémon favoritos podés tener además de los legendarios porque hay tipos que directamente se pasan a la liga en cualquier juego de Pokémon de Game Boy o de cualquier consola yendo con los legendarios eso sí que es como te vas a olvidar de todos tus Pokémon iniciales para ir con los legendarios Cloyster Sigilip Trot Naidoking Hitmonlee y Starme bueno por ejemplo ¿cómo se llamaba este Pokémon? el Pokémon Esmeralda cualquiera que tuviese Recuaza te digo con Recuaza ya te pasas todos los líderes sin ningún problema de una un par de hiperpociones y ya lo ya tenés la liga lista pero te presta todo esto de tener que tener que entrenar a tus Pokémon iniciales los que vas atrapando y así derrotar a los jefes principales del juego bueno esperen que pongo Focus Amparos Feraligard Hengard Luxray Relicant Slowbro bueno Luxray es bárbaro es uno de nuestros favoritos por ejemplo de su generación y lo más grosso es que Pokémon te digo recién se me vino a la mente es es una de las franquicias más conocidas del mundo ahora va a sacar el manga se va a salir a la venta en Argentina Gordur Carbinaen Sharpedo Sudobudo Among Us es una de las franquicias más conocidas del mundo y a la par suyo estuvo o sea a la par suyo estuvo Digital Monster en Japón que también trataba de evolucionar lo que era el concepto del Tamagotchi hecho por la misma compañía por Bandai y funcionó pero con la serie como que la serie de anime minimizó lo que era el juego de Digimon después salieron los Digimon Worlds para Play 1 y en adelante pero ya era otra cosa trataba de imitar lo que era el anime es decir es increíble mientras que el anime del Pokémon sigue una línea totalmente distinta a los videojuegos y el videojuego tiene un peso propio que el anime tiene aparte que el anime queda medio disminuido comparativamente a los juegos o al manga mismo que tiene toda una historia totalmente paralela pero con Digimon pasa lo contrario con Digimon todo queda totalmente minimizado al primer anime y siempre se trata de reinventar siempre se trata de volver a ese primer anime con secuelas con especiales pero los juegos como que quedaron totalmente helados bueno Binazor y te digo los juegos están bárbaros han cambiado de temática totalmente pero tenés que hacer un branding un branding enorme tenés que recontra farmear bien a los japonés como mil horas para poder completar directamente todos los Digital Monsters de un juego Miss Freed Gei Poddon Lucario Hot Truck aunque realmente si podés hackearlo y ya de una te pasás el juego pero ahí pierde la gracia el juego si hackeás desde un principio bueno ya tenemos otros Unlash Abomasnow Infernave Durant Durant Kimbra ya se están haciendo un montón de cartas ya te digo creo que o lo completamos o lo completamos que tenemos más por acá bueno después hay o sea Pokémon despertó lo que era una pasión de un de un género dentro del Podomo donde se podían coleccionar a los personajes que voy a hacer en en el anime o en cualquiera de sus referentes Mediatek Splatzel Skolipit Golduck Rapidash Lick Licky pero bueno por ejemplo otras series parecidas tenías Beyblade donde son Beyblade son trompos que en Japón ya es algo milenario por así decirlo ancestral el jugar con trompos pero podías coleccionar diferentes diferentes partes de los trompos para intercambiarlos Tutsunar Hedmor Stilix Sangus Zepstrica Kefable podías intercambiarlos y lo mismo sucede con Medabots Medabots por ejemplo la onda era coleccionar partes de los Medabots e ir intercambiándolos pero tuvieron varias sagas de videojuegos para Game Boy Advance para Nintendo DS para 3DS Ninthals Bellasong Scrafty Wissing estos ya los tenemos ahora vamos poniéndolos por acá los que ya conseguimos se me va a hacer una avalancha de cartas pero bueno no funcionó no funcionó porque es difícil incluso la saga de Shin Megami Tensei los creadores de Persona los creadores de Digital Devil Saga o de Devil Summoner tuvieron su como se llamaba su saga parecida a Pokémon Ariadus Smashstone Dragonair Luminon acá por ejemplo hay solo 4 cartas en este sobre tuvieron su versión de Pokémon pero con demonios con los mismos demonios que encontraste en los juegos del Megaten del Persona o de cualquiera de sus sagas entonces podes decir esto vende esto funciona capaz que si para nosotros que somos del nicho que nos encantan este tipo de juegos los JRPGs porque si Pokémon es un JRPG con carpa solamente que en vez de levelear diferentes compañeros o guerreros leveleas a tus Pokémon pero bueno con Persona no funcionó de este lado del planeta se puede decir que si se vendió allá en Japón por los fanáticos del nicho pero no tiene una versión mundial sus juegos Bursarine Golem Roserade Emboar bueno acá nos volvemos a encontrar otros sobres con 4 cartas todo se equilibra acá todo se equilibra si en un sobre hay muchas cartas en otros habrá uno menos pero a ver que otras sagas parecidas tenemos de Pokémon porque con Shubiut pasa algo parecido en Shubiut lo que se popularizó fueron los TSGs los juegos de cartas intercambiables que Pokémon también tiene una historia enorme y bárbara con juegos de cartas intercambiables que te digo los juegos de cartas de Pokémon son es una bestialidad la cantidad de innovaciones que tuvo la cantidad de rarezas que tienen sus cartas hoy en día una carta puede costarte miles y miles de euros es tremendo Tadabra Spiritone Photofab Lantorn en Argentina un sobre de cartas está costando casi mil pesos por así decírtelo así al día de hoy mil pesos un sobre de cinco a seis cartas básicamente depende del lugar donde los encontré porque hay lugares donde podés conseguir los más baratos Trotero Usarin Golem Rosedate pero sí con los juegos de cartas es un mundo totalmente aparte Shudio entonces hizo un estandarte del género de los juegos de cartas en el anime hubieron por ejemplo series parecidas que también salieron y algunas fueron malas otras fueron buenas Duel Masters bastante floja pero la última que salió no me acuerdo de qué juego era bueno acá tenemos Cherry Snizzle Cadabra Spiritone Protobuzz la última que salió no recuerdo el nombre que está basado en un TSG pero de videojuegos o sea para celular que es un mobile game está bastante buena está bastante copada está tremenda después hace un par de años salió una que era tipo también con ángeles y demonios que no estaba tan bárbara Sidra Electro bueno Glily está buena Mantine Pelipper así que tenés varias series ya que intentaron meterse dentro del género de los personajes coleccionales dentro del género del codomo bien mercantinero bueno Licklick ya lo teníamos Magneton Toxicroc no lo teníamos Uxie Snizzle pero Pokémon es como el rey Pokémon es el rey de reyes básicamente no no hay forma de darle porque cuando ingresó directamente en el mercado de los videojuegos o sea es es el original de donde viene Altaria Noctol Machoke Rotom Girafarig ya lo teníamos ingresó con una con una propuesta innovadora con una propuesta tremenda la cosa de intercambiar con el Ostro directamente que hace que uno juegue no solamente solo porque muchos de los JRPGs juegas solo ese es el tema con los JRPGs le dedicas cientos de horas para terminarlo pero con Pokémon lo haces si o si tenés que jugar con el otro para completar tu Pokédex para intercambiar para ver quién es el más poronga quién es el más fuerte y hacerte muchos amigos porque podés hacerte un montón de amigos jugando Pokémon pero bueno obviamente también hay cada friki que lo vas a encontrar en cualquier área en cualquier lugar hay friki que dicen no yo quiero jugarla sola y listo hay que respetarlo pero entonces si Pokémon cambió las reglas del juego Flutzel Skoliped Goldock Rápidas cambió las reglas del juego e hizo o sea imagínate la Game Boy sin Pokémon imagínate Nintendo sin Pokémon o sea Nintendo sin Mario sería el caos total pero Game Boy y cualquiera de sus portátiles sin Pokémon no existiría acá tenemos Sharpedo Satu Galvantula Tangela Mr. Mine porque Pokémon porque Pokémon llena ese espacio de para los jugadores nuevos para los jugadores chicos para los jugadores casuales Pokémon es entendible para cualquier persona ¿entendés? mientras que vos lo explicás un JRPG un poco más complicado o un persona donde tenés que pasar cientos de horas tratando de interactuar con otras personas dentro del juego para levelear a tus monstruos es como va a tus demonios es como que ahí sí lo perdés al público casual pero Pokémon no Pokémon le puede gustar a cualquiera lo tenés en el celular lo tenés en las cartas lo tenés en cualquier consola bueno acá tenemos un un Brion que está bastante bueno Mongo Sudobudu Carnivine que estuvo con James y Gordur de nuevo quedaron un par de sobres todavía dentro de esta maraña de sobres esperen que voy a correr esto para que se vean un poco las cartas para que se vean cuantas cartas ya todos los sobres todas las cartas que conseguimos ya te digo que creo que completamos completamos la Pokédex aunque se están tapando los Pokémon la vamos a completar vamos a completar la colección completa cuantas veces puedo decir completar en un video unas mil veces Wacho Vivarell Maroc de nuevo Archin a ver me parece que quedaron algunos sobres más nos refuimos pero nos revolvimos no se preocupen vamos a correr esto ustedes recuerdan esta escena de Hunter Hunter donde en Gret Island le tienen que entregar unos premios a Gony Killua bueno estamos en esta misma escena estamos en ese mismo lugar donde tenemos que encontrar los sobres faltantes para completar el video tenemos acá el paquete de Pokémon y si esto es increíble la cantidad de sobres que vino la cantidad de cartas que conseguimos gracias a la distribuidora más grande de Pokémon de cartas de escudo de cartas del país estos son los últimos sobres ya estamos terminando el video así que muchas gracias por seguirnos muchas gracias por vernos nos quedan solamente 4 sobres a ver si completamos la colección o no eso lo veremos lo vamos a dejar en nuestra descripción de ahí abajo para ver si completamos todo si llegamos a atraparlos así que aprovechen chicos aprovechen que ahora Pokémon Go Fest va a estar a partir de julio en todo el mundo es el juego actual del momento de Pokémon porque vimos el último directo de Nintendo este no lo estamos pudiendo abrir vimos el último directo de Nintendo y no nos dijeron nada absolutamente nada de Pokémon si tenemos un nuevo Zelda si tenemos Zelda en Game & Watch que vieron era ese formato de jueguitos antiguos que teníamos con juegos clásicos de Nintendo o acá en el país o acá en Latinoamérica teníamos los de la compañía Tiger que eran las Yankees o diferentes versiones chinas también de esos jueguitos que eran qué te puedo decir eran bastante básicos eran monocromos como los de calculadora te digo la versión de Zelda va a tener los tres juegos clásicos de Zelda va a tener el primer Zelda Link to the Past me parece y los de Nintendo básicamente entonces es muy pero muy coleccionable ya había salido el Game & Watch de Super Mario Bros así que al tener esos dos son como la polla en patineta es que te digo es como sí o sí lo tenés que tener si sos un coleccionista Jigglypuff McTiena tenemos un McTiena ahí medio dorado Typlosion Empoleon Torterra pero sí acá en Argentina todo costa un huevo así que olvídate que vayamos a conseguir un Game & Watch de Zelda o uno del Super Mario Bros ni en pedo lo vamos a conseguir jamás o el que lo tenga lo va a querer vender como a 800 mil pesos lo va a querer vender como si fuese una consola pro y acá alguien te va a decir che con eso te podés comprar una compu ya no no comprar una compu es re cara Eriopar Gliegar Roselia Grotli Graveler Arbok preguntale cuántas cuotas pide tu viejo para comprar una compu es imposible acá en Argentina si no la cuoteás es imposible o tu papá trabaja de viajar a países limitros me parece Kangaskhan Tauros Bellroom Kingland Kingdra y el último sobre del día señores el último sobre con el que decimos se termina todo se completa la Pokédex o no vamos a ver tenemos Garbodor si el alimento favorito de tu perro tenemos Simi6 tenemos SimiPur nos falta el de fuego capaz no viene esto si que me va a dejar muy pero muy confuso bueno Skuntank y Hypno para finalizar entonces si después de ver toda esta maraña de sobres de Pokémon muchas gracias muchas gracias a la distribuidora después vamos a estar linkeándoles abajo el link para que puedan pasar por su página si quieren conseguir estas cartas Pokémon en todos los kioscos del país te va a llegar ellos te lo distribuyen sin ningún problema a nosotros nos llegó de una a ustedes también les va a llegar así que disfruten muchas gracias en serio muchísimas gracias nos alegraron nuestro futuro cumpleaños que todavía falta un par de días y esperamos seguir viendo todas sus novedades porque tienen cartas de Fortnite tienen cartas de Fortnite tienen la colección completa de Fortnite si lo pedís o sea un mazo con todas las cartas para que no te hagas coleccionar para que juegues directamente con tus amigos en cualquier lugar del país bueno y acá tenemos todo el sobrecito de Pokémon Go Fest así que somos RCCC esperamos que les haya gustado este video esperamos que hayan pasado un buen rato ya sea que hablamos de cualquier cosa ya sea que hablamos de diferentes Pokémon Pokémon favoritos o diferentes franquicias fue agradable fue agradable hacer este unboxing así que compartilo miralo de nuevo vamos a recolectar todas las cartas para que vean cuantas cartas son realmente son un montón posta si son 5 por sobre aunque hubieran algunas que tuvieron 4 o 8 por ejemplo son 5 por sobre por 5 tremenda cantidad de cartas en serio tremenda cantidad de cartas no sé si los voy a poder ordenar ahora bastante bien pero me estoy me la estoy complicando me la estoy re complicando al pedo la última vez que hicimos un unboxing les contamos fueron de fueron como cartas re viejas pero no pudimos subir el video porque teníamos música con copyright de fondo fue lamentable pero bastante gracioso así que esto es como nuestra primera vez en este canal si todas estas cartas llegan todas estas cartas y seguramente vos también lo podés conseguir pidiéndosela a esta distribuidora que podés ver el link acá abajo para poder completar tu colección o jugar en cualquier lugar del país ahora si somos RCC y nos vamos bien derechito al vicio oh